No voy a caer sobre el árbol caído porque me parece que es absolutamente público y hay gente que seguramente hace cosas peores, pero me resultó muy repugnante, muy violento la situación del dirigente de Derechos Humanos, José Schulman, en Santa Clara creo que fue, en la que le pegó a una empleada de una empresa de colectivos porque había una demora y él se enojó y le pegó, le pegó, le metió un sopapo así leve. Y vuelvo al tema de la doble vara, un par de tweets justificatorios, diciendo que bueno, que es una persona que tiene problemas motrices, que es una persona mayor. A ver, muchachos, si somos parecemos, es lo que yo digo, si somos parecemos, si no parecemos y terminamos actuando en una dirección contraria a la que decimos ser, o sea, si somos defensores de los Derechos Humanos no podemos ir y pegarle a una persona, por más dificultades que tengamos, si somos feministas no podemos justificar la malversación de la figura de algunas mujeres y otras no, porque depende de si coincide o no con mi pensamiento. A mí me parece que hay, voy a hacer un comentario un poco generalista y a lo mejor un poco vulgar desde el punto de vista de la reflexión, pero a mí me parece que en este país hay un problema severo de, a ver, ¿cómo lo digo sin caer en la tentación de decir una tontería? Digamos, no podemos vivir con una doble moral todo el tiempo, no podemos vivir con una doble moral todo el tiempo y todo el tiempo decir que depende de, y justificar lo horrible en el nombre de las ideologías que defendemos y ofendernos por lo que hace otro que piensa diferente, convertir en el peor al adversario cuando comete un error y justificar al propio cuando hace una barbaridad. El caso de Schulman es grave porque es el caso de un dirigente de Derechos Humanos, es conducción de una organización de Derechos Humanos. Y me parece que verlo actuar como lo vimos actuar, golpeando y diciendo ¿qué te crees que sos? ¿qué me decís? ¿sabés quién soy yo? Esa cosa propia del prepotente, del empoderado, digamos, que le quiere mostrar al otro qué lugar ocupa, es diametralmente lo opuesto a lo que el tipo debería ser. Porque un dirigente de Derechos Humanos se supone que comprendió la igualdad entre los seres humanos y tiene básicamente una noción de respeto por el otro. Y cuando un dirigente de los Derechos Humanos te termina sopapeando a una chica porque dice que tenía dolor y el colectivo venía atrasado como si fuera culpa de la empleada, lo que uno en definitiva ve ahí es que en realidad el tipo no es lo que dice ser. Porque si vas a sopapear a una empleada, evidentemente tu concepto de la humanidad y de la función y el lugar que ocupa al otro no es el que decís exponer. Es un poco lo que nos pasa cuando algún dirigente se llena la boca hablando de los pobres y es rico ilegalmente. Es un poco lo que nos pasa cuando un tipo habla de la educación y termina recortando el presupuesto educativo. O lo mismo pasa cuando un chanta dice que está combatiendo a las mafias y al mismo tiempo hace todo lo contrario. Digo, ahí a mí, es como que en un momento, por lo menos a mí, me cansa. Y digo, me cansa y digo, che, hay que empezar a distinguir qué es cada uno, quién es cada uno. Y si somos lo que decimos ser, hay que comportarse como tal. Porque si no, no sos. Si no parecés, no sos. Esto es lo que, en definitiva, lo charlaba con Indiana y con Guille. Yo creo que el tipo que es, no necesita parecer porque es. Ahora, el tipo que parece y no es, termina tarde o temprano demostrando que no es. Deja de parecer. Entonces, digo, no hay justificaciones para Schulman. Por más que él haya tirado un tweet o una portada en Facebook diciendo que no, que en realidad, dice, pido públicamente disculpas por haber llevado adelante la conducta reprochable. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica. Como muchos saben, soy discapacitado motriz. Ahí está el video de Schulman, lo estamos viendo. Está sacando fotos. Él está enojado. Empieza a gritar, maltrata a la empleada. En un momento se corre, porque la empleada, ahí ven, ahí se corre. Y se mete atrás del mostrador. Le grita. Y le pega. Bueno, la gente sale. De verdad que el comportamiento es reprochable. Reprochable. Desde cualquier punto de vista. Ahí está. Bueno, nada más. Digo, me parece que hay que empezar a exigir que la gente se comporte como dice ser. Si no, viste, me parece que es algo que no exigimos. Y hay que exigir, ¿no? Y el tipo que lo defienda Schulman, porque es compañero militante Schulman, lo que tiene que hacer es repudiarlo. No decir, no, bueno, comprendanlo. Porque con ese criterio justificamos todo. Justificamos un femicidio. ¿Se entiende, no? Un delito. Cualquier cosa justificamos. No, pero hay que comprenderlo. Porque en realidad no hay que comprender nada. No hay que comprender nada. Y está bien, el tipo pide disculpas. Ok, se la damos. Pero que se haga cargo. De que en realidad no es lo que dice ser. A mí estas cosas me tienen un poco cansado. De la gente con el doble discurso, con la doble vara, con la doble manera de medir la vida. Se paran en un púlpito para hablar y bajarte línea y bajarte moral. Y después cuando llega el momento de poner el cuerpo y de verdad mostrarte como sos, terminan justificando cualquier estupidez. Schulman debería ser destituido de los cargos que ocupa en las organizaciones de derechos humanos. De verdad. Porque si no, nadie paga nunca. Y yo entiendo que estoy pidiendo esto a una organización de derechos humanos y que debería, digamos, haberlo hecho per se. Pero no puede ser que terminemos discutiendo si tiene razón o no Schulman, si se puede justificar o no. Repito, desde el lugar de la disculpa y del perdón, podemos terminar justificando un femicidio. Pero no vas a comparar al tipo este porque en realidad él es un hombre comprometido con los derechos humanos y bla, bla. Pero le pegó una piba. Porque le demoró el colectivo. O porque demoraba el colectivo la piba que tenía que ver con la demora del colectivo. Digo, de verdad, me parece que este tipo de expresiones terminan confirmando que vivimos todo el tiempo en una doble vara. Y que hay que empezar a exigir que la vara sea una. Que la vara sea una. Yo sé que es difícil, pero digo, cotidianamente hay que exigir eso. Que los funcionarios se comporten como funcionarios, que la gente sea amable, que tenga, digamos, un comportamiento adecuado con la función que cumple. Que el tipo que te vende, te venda. No quiera no venderte. Que digo, hay que haber una exigencia nuestra por parte de, como cuerpo social, de que la gente empiece a comportarse de acuerdo a las obligaciones y a la responsabilidad que tiene. Digo, es una forma de, a lo mejor es ingenuo, pero digo, de mejorarnos. Porque después, si no, es difícil pedir hacia arriba lo que nosotros no hacemos abajo. O viceversa. Es difícil que la gente abajo haga lo que, este, le piden que hagan los de arriba si ellos mandan doble mensaje todo el tiempo. A mí me pasa todo el tiempo esto, ¿eh? Claro, me pasa con los tipos que se enriquecieron legalmente y después los veo en las marchas por los derechos humanos. Me pasa con los tipos que son violentos en lo privado y encabezan las marchas contra la violencia. Me pasa con todos los que, digamos, enalbolan banderas que después terminan violando o en lo privado o en lo público y terminan siendo justificados. Porque el problema acá es el coro de justificadores. O el coro de inobservantes. Y dice, no, eso, yo veo aquello. Pero no veo aquello porque aquel es compañero mío y me hago el boludo. Y de verdad es un problema que tenemos, ¿eh? Un problema que tenemos como cuerpo social. Porque miraba en redes y había gente justificando a la Schulman. Digo, ¿cómo están justificando a la Schulman? No, hay un video, muchachos. Ya está. ¿Qué querés que hagan? Y él pide disculpas. Ok, pero eso no implica que se la lleve de arriba. Tiene que pagar las consecuencias que implica comportarse como se comportó.